¡Arriba! ¡Muestro! ¡Santa Cruz! ¡Sí! ¡Se tiene la palma! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Gracias, nueva generación! ¡Gracias, Paco Matín! ¡Gracias, Paco Cruz, por la invitación! ¡Gracias, Paco Matín! ¡Ayer, hoy y mañana! ¡Viva nuestro Santa Cruz! ¡Santa Cruz! ¡Santa Cruz! ¡Santa Cruz! ¡Siempre estaremos con vos! ¡Ayer, hoy y mañana! ¡Viva nuestro Santa Cruz! ¡Ayer, hoy y mañana! ¡Viva nuestro Santa Cruz! ¡Sí! ¡Arriba, arriba! ¡La cambiga! ¡Conmigo! ¡Ayer, hoy y mañana! ¡Ayer, hoy y mañana! ¡Troqueta y traviesa! ¡Ayer, hoy y mañana! ¡Santa Cruz! ¡Ayer, hoy y mañana! ¡Santa Cruz! ¡Gracias! Si se quiere este nuevo al pahui, chica, pinda, cojeta, pa' mi mujer Pa' darte todo mi amor en mi tierra muy cerca del guapo ¿Cuándo pase el carnaval? 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 Yo me estoy muriendo El dolor está consumiendo Dame tus besos, amado mío, que te estoy queriendo Dame tus besos, amado mío, que te estoy queriendo Duele, tú te amores, que es mi corazón Donde guardo todo el cariño dulce que es para vos Donde guardo todo el cariño dulce que es para vos Pan de arroz ¿Quién estás quemando?